Ahora con mucho gusto de Colombia, le traemos un regalo de Navidad a todos los pueblos latinos. ¡Atenciones de Navidad! ¡Viva el 17! ¡Viva la alegría! Llegó diciembre con su alegría, mel de parranda y animación, cuando se baila de noche y día, en todo cuelga sin diversión. Se hacen latinos, se ve un puñuelo, se ven los tragos sin caridad, y en bricolados, chichos y abuelos, hacen el árbol de Navidad. El marranito que había comprado desde noviembre para engordar, ya de las patas bien amarrado, empiezan todos a chamuscar. Nube de clavos, el cielo lleno, como a chorros, ya también, y algunos novios, y noche buena, con su parquiña ni hoy en nivel. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar, con la palma y chorrito, a ver. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar, ven, 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 que el niño Dios hay que cantar. Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar, ven, 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 que el niño Dios hay que cantar. Noche buena, noche de paz, como alumbra en las estrellas, pero la luna alumbra más. ¡A ver todo el mundo! Noche buena, noche de paz Como alumbra en las estrellas pero la luna alumbra más Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Que niño dios hay que cantar Ven, ven, ven Que ya la fiesta va a empezar Ven, ven, ven Ay, que niño dios hay que cantar Noche buena, noche de paz Como alumbra en las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbra en las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Como alumbra en las estrellas pero la luna alumbra más Noche buena, noche de paz Ay, como alumbra en las estrellas pero la luna alumbra más ¡Los solteros! ¡Rompeten el huevo! ¡Ahora levante la mano! ¡Los solteros! ¡A ver los solteros! ¡Los solteros! ¡Las solteras! ¡Los solterones, los solterones! ¡Los solterones! Sebastián, rompeten el huevo sin pretender la muchacha En una casa no se arregla con timas de cucaracha Sebastián, rompeten el huevo o te quedas soltero Sebastián, rompeten el huevo o te quedas soltero Y el pobre Sebastián, Sebastián, rompeten el huevo o te quedas soltero El pobre Sebastián, Sebastián, rompeten el huevo o te quedas soltero A ver los hombres ¿Por qué te vas? Pero mire cómo le falta fuerza Cómo le falta fuerza a los hombres Las mujeres se están ganando en todo el mundo, pa' todos Pa' todas las mujeres se están ganando Estoy a punto de hacerme operar yo también ¿Verdad que sí? Es que ya están dejando a un lado todos los hombres A ver las mujeres, a ver Porque te vas, porque te vas a quedar soltero Un depante se balacaba sobre la tela de una araña Como la tela cerro y tía frota Un depante se balacaba sobre la tela de una araña Como la tela cerro y tía frota la marada Un, dos, tres, un, dos, tres Tres levantes se balacaba sobre la tela de una araña Como la tela se resistía para buscar camaradas Cuatro lefantes se balan y abandonan la tela de una araña Como la tela se resistía para buscar camaradas ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! Cinco lefantes se balan y abandonan la cara de una araña Como la tela se resistía para buscar camaradas ¡Un, dos, tres! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!